53 aniversario de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana. La Comisión celebró este día especial junto a los colaboradores de la SEP en la Eucaristía Mensual presidida por Padre Benur Soto, Secretario para la Pastoral, quien reflexionó con los colaboradores cuáles son los muros y prejuicios en nuestras relaciones interpersonales que no nos permiten crecer como personas. En estos últimos tres años estoy hablando mucho de la identidad, de la identidad y la pertenencia. Nosotros podemos pertenecer a esta institución de la SEP, estamos trabajando acá, pero de repente muchos de nosotros, vamos, estamos hablando otra vez de forma genérica, no estamos identificados con esa espiritualidad tan importante, ¿no? Pero a veces nuestras actitudes, nuestros muros, nuestras etiquetas, nos permiten que nos identifiquemos con la institución, aunque pertenezcamos en ella. El sacerdote invitó a los colaboradores a crear puentes para llegar a la otra persona, evitar los prejuicios y escuchar la voz de Cristo que nos dice, sígueme. Y aquí viene la misión. Vayan, aprendan lo que significa misericordia. Y la misericordia, dice, es hablar, hablar con el corazón. Y no quiero sacrificio, no solamente quiero cumplimiento.